Esto fue lo que me encontré en la invitación que me hizo la Escuela de Gasonomía Mariano Moreno y la marca McCorney de Especies y Condimentos. Miren, a ver, para que se animen un poquito. Bueno, aquí estoy con la chef Adriana Medina. Ella es chef docente de esta escuela de Mariano Moreno que tiene tanto prestigio en el mundo y que quiero contarle un poco a nuestra audiencia en América Latina por qué se ha posicionado tan bien y cuáles son los atractivos que tiene para que cualquier joven de América Latina o de todo el continente quiera venir acá a estudiar gastronomía. Muy buenas para todos. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, estamos en la mejor escuela de gastronomía, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel mundial. Se llama Escuela de Gastronomía Mariano Moreno. Somos los mejores porque tenemos los mejores docentes, tenemos los mejores equipos, vamos en avance con toda la tecnología, le metemos pasión a lo que hacemos y amamos nuestra escuela. Así que los espero, no solo en Colombia, tenemos Miami, estamos en muchos lados del mundo y adicional hoy nos acompaña McCormick, que vamos a hacer un evento espectacular. Así es. ¿Qué es McCormick? ¿Por qué se unen para esto? Nos unimos porque tiene una cantidad de especias deliciosas para cocinar, como vamos a hacer hoy unas pastas que inclusive son de McCormick también, con muchísimas salsas, con ajo, con... Ay, la de ajo me encanta. No, delicioso, con hierbas finas. Vamos a hacer postre con leche de coco también de McCormick. Nosotros tienen todo un portafolio de productos excelentes para cocinar. ¿Qué ha pasado con la Escuela de Mariano Moreno? ¿Qué ha tomado tanta fuerza? Independiente de los chefs, así, si todos son como usted, yo estoy segura que va a venir la gente, porque con esa cara de mujer amorosa que tiene, de maestra, es importante para motivar a las futuras generaciones de los oficios, ¿no? Pero, ¿cuánto tiene la Escuela de Mariano Moreno como Escuela de Gastronomía? Más de 50 años. ¿Sí? Sí, nosotros... ¿Y dónde se formó? En Argentina, además, quiero contarles que preparamos los muchachos para que salgan empoderados, que no les den miedo enfrentarse a una cocina, que sepan técnicas, que conozcan todo lo que va avanzando en tecnología, no solo a nivel manual, sino en equipos, para que se enfrenten a la vida y puedan levantar ese pecho con orgullo y decir, soy estudiante de la Escuela Mariano Moreno, como sucede hoy en día. La gastronomía está muy de moda en el mundo. Bueno, hace 40 años, ser cocinero no era una cosa clamorosa, pero en las últimas dos décadas, ser chef es la cosa más guay. ¿Qué pasó? Bueno, no. Realmente, si te pones a ver, pueden haber muchos negocios de todo, pero la comida no se va a acabar nunca. Es nuestro motorcito para continuar. Y lograr hacer comida cada vez mejor, mejor lograda, mejor presentada, más aprovechada, siendo más amigable con el ambiente, que es lo que hace la Mariano Moreno, ser muy amigable con el ambiente. Sostenible. Sostenible, sí. Entonces, eso me parece maravilloso, porque vamos como de la mano con todo el mundo, con el futuro, con la gente. ¿Y por qué se empoderan los chefs hoy en día? Porque, a ver, nosotros toda la día hemos alimentado al mundo entero. Sí, total. Y hoy en día, con el tema de la seguridad alimentaria, yo creo que el oficio de ser cocinero, de ser chef, es uno de los oficios apetecibles, porque ustedes hacen magia. De cualquier cosa, hacen un plato delicioso. Claro, hacemos, aprovechamos los residuos inorgánicos, orgánicos. Tratamos de, lo que les digo, ayudar el ambiente, ser amigables, ser autosostenibles. Es una belleza y los esperamos aquí en la Escuela Mariano Moreno. Mi casa, que es su casa. Tan bella. Ya dígame si eso no motiva a uno a escuchar a alguien con ese entusiasmo, por un oficio, hacer eso. Adriana, te agradezco enormemente. Yo tenía muchas ganas de venir a la Escuela Mariano Moreno, porque soy admiradora de la gastronomía, de la Escuela de Gastronomía en el mundo, y sé que ustedes, como escuela, se han posicionado muy bien. En Colombia han ganado terreno, en muchos países, y sé que mucha gente de todo el continente viene a estudiar gastronomía, a esta Escuela de Mariano Moreno, acá en Bogotá. Sí, sí, señora. Igual también nos pueden seguir por la página y encontrarán todas las sedes que tenemos, no solo en Colombia, porque hay muchas sedes en Colombia, tenemos Medellín, tenemos Cali, sino también a nivel mundial. Escuela de Gastronomía Mariano Moreno. Sin lugar a dudas que es un referente de la enseñanza en la gastronomía sostenible para el mundo, y acá en Bogotá tiene mucho, mucho precio. Así que la pasión por lo que hacemos. Le ponemos el sello. Así es. Gracias, Adriana, querida. Vocera, docente, chef de la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno, que está acá en Bogotá, pero que está en muchos países del mundo. Gracias por acompañarme. Gracias a ti. Encantadísima. Que estén muy bien. Y aquí estoy con el señor David García, que es bastante alto. Es el gerente de la marca de McCormick, que nos invita a este evento acá en la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno, para que nos cuente un poco de esta marca, que anda por el mundo, ¿verdad, don David? Correcto. Bueno, McCormick es una marca de origen de Estados Unidos. Somos una compañía que tiene más de 130 años en la industria, ventas mayores a 6.300 millones de dólares. Y, digamos, yo soy el encargado de la marca para Sudamérica. ¿Cuál es el producto, digamos, insigne? ¿Por dónde comenzó McCormick? Bueno, digamos que McCormick comenzó siendo una compañía de extractos, que todavía vende, y luego de unos años, digamos, se convirtió en la líder mundial en hierbas y especias. Entonces, digamos que nuestros productos, uno de nuestros productos icónicos es la pimienta negra, que, digamos... La pimienta. Claro, esto... Yo no puedo vivir sin pimienta. Yo tampoco. Entonces, esta es la madre de las especias. Se usa para todo, da un sabor ahumadito, picantico, delicioso, y, bueno, es la que yo más uso. Pues, muchas gracias, don David, por contarnos un poco de la historia de McCormick, esta marca de especies y condimentos, para decirlo así, ¿verdad que sí? Para que las madres y los que les gusta la gastronomía cocinen más sabroso. Así es. Ahí tienen todas las herramientas. Muy bien, muchas gracias, don David García, es el gerente de marca para Colombia o Sudamérica, más bien de esta fabulosa marca McCormick de pimientas y especies, que nos acompaña hoy en Tacones TV. Gracias, don David. Gracias. Gracias.